Gracias por ver el video. Que le conociste tanto a Julia Guerra como a José Antonio Aguirre. José Antonio Aguirre en su defensa del gobierno vasco, como gobierno real, no como símbolo, sino como gobierno, entró en contradicción con su propio partido. Empezó a ser traba, empezó a ser molesto para su propio partido. Para nosotros sí, seguro, pero para el propio PNV fue molesto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Manifiestamente sí, claro que sí. No sé, me da la impresión de que no me he debido explicar muy bien. Pero en fin, claro que sí, evidentemente. He dicho que se había convertido en el auténtico obstáculo, porque estaban trabajados, por lo menos, gente que yo no puedo precisar naturalmente con nombres, ni muchísimo menos, pero que evidentemente había un cargo deportivo y una base que estaba apoyando eso. Lo que pasa es que José Antonio Aguirre, al no tenerlo absolutamente convencido, que yo no lo sé si esa es una duda que me queda, porque también, como podéis comprender, aunque hayan sido tres sesiones importantes por su duración y por su contenido, las que yo tuve con él, más todos esos numerosísimos momentos de cinco minutos a la salida de la tarde que se me han invitado, pues no sé si rigurosamente era por un planteamiento político estricto o tal vez por motivos éticos, ya que su formación cristiana y su militancia católica era evidente. Es posible que hasta fuera por eso, pero la realidad es que eso se tradujo en una actitud política firme y mientras que, por otro lado, tampoco los españoles son muy espabilados y tenían sus propias divisiones, porque claro, aquello fue un conglomerado de tutti-frutti que tardó años en producirse, porque esta maniobra igual duró cuatro o cinco años tranquilamente. Y bueno, pues entonces sí que había, y como lo digo, pues a lo mejor ahí hay dos detalles en lo que he citado de Ilujo y de Monzón, que no sé si exactamente formaban parte de las posiciones que tomaba Aguirre, eso tampoco lo puedo precisar porque no le he podido contrastar en ningún momento, más que en lo que podían ser sus expresiones exteriores. Pero la pura realidad es esa, o sea que sí que fue produciéndose el cambio y eso naturalmente se produjo dentro de las filas y dentro de los órganos de gobierno del Partido Nacionalista Vasco, que juntamente con el PSOE eran los partidos principales del gobierno vasco de la época. Pues había ahí algunos partiditos pequeños, pero que ni siquiera aparecían, casi, seguro que no había ni reuniones. Entonces, eran fundamentalmente, y está claro que toda la política de la clandestinidad, y no digamos nada en cuanto desapareció Aguirre, pues se realizaba en Toulouse, que era la sede del PSOE. Hombre, os voy a contar una anécdota. En plena discusión, forcejeo, en las contradicciones que teníamos y la resistencia que se hacía a desprenderse del grupo joven que representábamos nosotros en aquel momento, porque efectivamente desde la internacional se habían visto, efectivamente había una diferencia abismal, aparte de lo que era renovación generacional y las nuevas aportaciones y demás, ¿no? Entonces hubo mucha resistencia también a producirse una ruptura importante que se produjo en aquel momento. Pero, no sé, se me ha ido a lo que quería decir. Ah, bueno, exactamente. Total que se resistió, pero al final, pues hubo momentos en que cuando se llevaba la edición de los landellas, se solía enviar una colección importante a la oficina de Biarritz, para que distribuiese al gobierno vasco, además, sin que se caló. Pero bueno, coincidió en un momento, cuando estábamos en pleno forcejeo de discusiones, a punto ya de la ruptura, en Navidades, y en la Endacaria en ese momento le hizo a Ola, pues lo mismo también José Antonio Aguirre, cuando vivía, solía venir a pasar esos días aquí a Don Iván. Y con ese motivo le dieron uno de los ejemplares que se acababa de editar en aquellos días, que los habíamos llevado allí. Recibimos inmediatamente la felicitación expresa del Endacari, diciendo que la Andella era la publicación más moderna, de mayor contenido y mejor presentada que existía en el mundo social vasco, en el mundo político vasco, en la clandestinidad. Bueno, pues, a los 15 días, en la nueva visita que hacíamos allí regularmente, nos encontramos con la descalificación absoluta. Esos 15 días no es más que el tiempo que necesitaron en llegar los papeles a Toulouse, en Toulouse, Rodolfo López y Pascual Tomás, que eran los dirigentes de UGT y del PSOE respectivamente, pues llamando a mandamiento al gobierno vasco para que llamase a mandamiento a la burocracia de él en el exterior para que nos descalificaran y nos quisieran hacer rectificar, cosa que no hicimos y eso aún no. O sea que efectivamente, me ha alargado, pero efectivamente, naturalmente, como no podía ser de otra manera, eso se le echó, lógicamente, desde el gobierno vasco y a través del PNV, pero como marioneta del PSOE. Y, ojo, conviene matizar, no se vean en mis palabras absolutamente ningún empeño especial. Creo que estoy dibujando y trasladando hechos objetivos, porque decimos de manera coloquial y rápidamente PNV. Hablemos de personas concretas del PNV, de la burocracia del PNV. O sea que el PNV es mucho PNV, es mucho país, para que podamos estar, mucho país, que además tampoco fueron conocedores de lo que se estaba haciendo con su derecho, con su voto, con su refrendo popular a aquel gobierno que se había hecho un pequeño Estado, que era el germen de un pequeño Estado. Quería preguntar cuáros minutos se dedican a que hable el polvo, es decir, nosotros. Yo creo que hay que hacer una división del tiempo diferente a la que se hace desde hace muchísimos años. Otra de las cosas que se me ocurre pensar es que si de aquí no llevasen ningún beneficio económico tan enorme como las 600.000 millones de pesetas anuales que se han llevado de aquí a Madrid entre la referencia publicado en un artículo de Cane Fulado y magnífico, 600.000 millones de pesetas se han llevado durante cuatro años de año 2000 hacia aquí, hacia 2005. Entonces, estas cosas son lo práctico, porque si de aquí no saliese dinero, nos daría la libertad mañana. Eso es lo que yo pienso. Porque también hay otros aspectos, desde luego que sí. Y uno de ellos es que el pueblo español no nos preocupamos de él, ignora, nos ignora, no nos conoce, no sabe. Entonces, el enemigo que está en Madrid tiene la situación muy fácil para defenderse y para atacar. Bueno, ¿eso es una pregunta o una afirmación? Yo simplemente te puedo contestar, querido Fernando, de que los españoles, si así fuera, se podían permitir el lujo de soltarnos un millón de personas que ya lo ofre, de manera desorganizada. A entretenernos. A que les educamos. Que no nos digan, oye, cuéntame eso del pueblo vasco, del pueblo vasco, con lo cual, te entretienen de mala manera. Pero claro, le tenemos que oponer otro millón. Si nosotros le ponemos un millón a convencer a otro millón de españoles, a ellos les quedan treinta y tantos millones para hacer el resto de las cosas. A nosotros no nos quedan más que los niños y los mayores. Entonces, la cultura, el arte, la economía, y todo eso, no lo pueden. Mira, no tengo nada que contestar. el pueblo vasco tiene que dirigir sus pasos a resolver sus problemas y no a explicárselos a los españoles, porque me parece que está bien demostrado que no oye nadie. o sea, es un fascismo bien, pero la ignorancia del pueblo castellano, porque España no existe como pueblo ni como cultura. existe el pueblo castellano. Entonces, ignora lo que son. Yo hablo en la calle con ellos, me paso el día paseando, y como hablo tres idiomas, me entiendo lo primero cuando me encuentro con un castellano, le digo cómo se pronuncian los números en vasco, y no tienen ni idea, y con eso termino la conversación, porque saben que no tenemos nada que ver con ellos, que somos otro pueblo y tenemos otro idioma y otra cultura, y esa ignorancia pues nos perjudica. Este, Caldera-Lembad, damos una pregunta muy simple, en aquel gobierno vasco de los años 50, principios de los 60, participaba ANV? Sí, claro, tenía un consejero que era Gonzalo Nárquez, en representación de ANV, con quien también tuve con todos ellos, todos y cada uno de los consejeros, buscando ese tesoro que yo buscaba y que desgraciadamente no lo encontré, ¿bien? De la formación, de la... Han sido un testimonio de dignidad, verdaderamente impresionante porque la vida que se dieron durante tantísimos años desde luego no se puede heredar a cualquiera, pero claro, yo creo que estratégicamente había un vacío enorme, o sea, que estructuralmente, intelectualmente se dependía de la colonización, es un funcionamiento en todas sus categorías bajo el prisma y bajo los criterios y formas incluso de los países dominantes, a los cuales siempre estábamos mirando, siempre estamos esperando que nos resuelven los problemas. Antes, aunque me estoy desviando un poco, pero me vienen a punto, pues antes eran los norteamericanos los que nos iban, después vino la milonga de la Unión Europea, de la Unión Europea que iba a romper estructuras porque como ya se abrían las fronteras, libertad de capitales, de personas y de mercancías, etc., entonces esto iba a exigir que estas instituciones que ya se iba a perder soberanía y como que iban a desaparecer los estados. Esa milonga, naturalmente, los hechos se están demostrando que era una auténtica falacia y una mentira rotunda porque ni norteamericanos ni europeos ni nadie le conceder a nadie y por tanto tampoco nos conceder a nosotros algo que un pueblo no pida. O sea, lo primero que tiene que hacer un pueblo es hacerse respetar con un panel de reivindicaciones o de exigencias que no haya posibilidad alguna de rechazarla. Solamente en esas condiciones de función. Si no, pues no hay esperar siempre que terceros ya vemos como nos han utilizado. Utilizaron a los norteamericanos al gobierno vasco como cómplices en la lucha contra las listaduras militares. Van Halor les sirvió, les dieron una patada, encima Franco pasaba a ser aviado. Por lo tanto, una patada también los europeos, etc. nada que no exija al pueblo le concederá a nadie. Nadie le va a regalar nada. Y naturalmente de la desaparición de los estados eso es un puro sueño. El estado es una institución muy peligrosa, eso sí. Ojo, que nosotros tenemos que aspirar al estado. Esa es una reivindicación estratégica fundamental. Porque el que no tiene un estado se traga en otro. O sea, que no vale decir oye, no, que es que el estado es una cosa burocrática y dominante y dictatorial. Pero si no tienes uno te tragas el otro. O sea, no hay escapatoria por sí. No hay una persona humana que viva sin estado. O sea, o no sé, en algunos lugares recóndizos que estén escapando de todo este murmurio fidencial sobre todo. O sea, que es fundamental. El estado, ya he dicho antes, que no solamente para nosotros la democracia es absolutamente necesaria, pero es que es vital. Es de, va en nuestra propia existencia. O sea, la democracia es un es un activo que tenemos que incorporar porque el estado por su propia naturaleza es un a través de su gobierno es un órgano ejecutivo que tiende a invadir el terreno de los demás. Es decir, el terreno del pueblo. Es decir, invade el terreno de precisamente quien le está otorgando ese poder. Tiene que ser un pueblo despierto, vivo y por lo tanto y dinámico con criterios de libertad. El que le fume, el que le pare, el que le diga no, 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 hasta aquí. Muy bien, el estado sirve para protegerme, sirve para defenderme sobre todo ante terceros de los intereses propios, tanto sean materiales como de identidad como del tipo que sea, pero en la cama mía no te entras. O sea, dentro de la puerta de mi, de las puertas para dentro de mi casa no entras. O sea, allí soy absolutamente soberano como ciudadano, como individuo. O sea que no basta con decir, hacer un esfuerzo y nada, pues ya hemos conseguido el estado y el estado no lo resuelve todo. El estado nos puede llevar nuevamente a una situación catastrófica si abandonamos, si abandonamos nuestra responsabilidad. Esto es lo que me distrae un poco porque me han venido cosas a la cabeza que me parecía importante citarlas. O sea que la ley Nube, vuelvo a repetir, estaba en el gobierno vasco efectivamente, Gonzalo Nardis y además él ocupaba en su condición de consejero además ocupaba aquí la cabecera de la delegación en Bayona, el gobierno vasco. Aratzalión, Ana Miter de Jauna, Inés Justi Barda y quería decir una cosa. Ha dicho usted que el pueblo vasco, un pueblo o el pueblo vasco tiene que tener cuatro bases fundamentales para que pueda alcanzar su gobierno o su independencia. Ha dicho democracia, libertad, creo que ha dicho autogobierno y luego ha dicho estrategia. Mucha gente del pueblo se ha referido mucho a usted se pregunta por qué hoy en día este pueblo la verdad que está tan dividido políticamente y por qué no tiene una estrategia común que usted ha dicho bien claro que hace falta para que salga de ella, para que salga para que sea un Estado como ha usted dicho. Pero claro, si en este momento no hay estrategia en este momento actualmente el pueblo, mucha gente del pueblo se queja de que los partidos están divididos y no hay una estrategia común. Entonces, usted, ¿qué cree que habría que hacer para que haya una estrategia común? Pues efectivamente lo que se necesita es desarrollar el pensamiento, establecer la comunicación entre todas las fuerzas posibles, ir eliminando por eliminación todos aquellos elementos y factores que sobran y para ir centrándose en un punto. Es gráficamente dicho, la estrategia que vuelvo a repetir es una unidad estructural de fines y medios, es decir, lo que tiene categoría superior sobre cualquier otro tipo de subestratégicas que puede ser de otro orden, de más bajo nivel, pero el que define la personalidad de ese grupo social que se pretende es como el punto de soldadura, el punto de fusión, todas las fuerzas, todas las energías están dirigidas a un solo punto y eso hay que conseguirlo mediante lógicamente la comunicación y que por un momento o por un tiempo nos entre esa necesidad de reflexionar y tal. De todas maneras, esto, aunque lo nuestro va muy largo, son muchos siglos ya, pero, por ejemplo, se suelen utilizar últimamente ejemplos de Sudáfrica, por ejemplo, como un ejemplo a seguir. independientemente de las diferencias objetivas que se pueden relatar, yo le aconsejo a todo el mundo que tenga alguna curiosidad que se lea el libro de Nelson Mandela, que es un libro así de gordo, en donde era retratada esta situación tan triste que nosotros vivimos, o sea, infundios, traiciones, cárceles muertos desde la hasta. Poco a poco, finalmente, ya lograron ir separando la zocia y la roza para irse quedando con la espiga de trigo, ¿no? O sea, finalmente, han conseguido unos objetivos que, por ejemplo, nosotros todavía no lo hemos conseguido y creo que, en molestia aparte, debiéramos de estar en mejores condiciones que lo que estaba en ellos. Ahora, eso sí que tenemos que tener claro la citación que he dicho de del australiano. O sea, esto es nuestro. O sea, este país es nuestro y, por lo tanto, todo aquel que no quiera ser de él está aquí únicamente y exclusivamente y de manera formal e incluso homologada internacionalmente para hacernos desaparecer de la historia y a esos les estamos dando gratuitamente la condición de demócratas. Ya lo he mencionado también, o sea, no podemos hablar, aquí se dice con toda la alegría del mundo, no, ahora que estamos en democracia, en democracia no estamos, o sea, eso tiene que ser rotundamente claro para cualquier ciudadano vasco. Si hay conflicto nacional, no hay democracia. y eso se lo he oído ahora lo estoy viendo a mi amigo Benito que de él he aprendido este razonamiento al cual tengo que añadir una cosa más que enlaza con este sentimiento de tristeza que representa que a pesar de los grandes esfuerzos y sacrificios que seamos incapaces de en su primera versión del Sembáquerá ¿os acordáis como decía que hemos hecho ahora Sere Gindegú Eserres Sere Gintenegú Alcazo Sere Gindegú Alcarín Oriés 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 Si como todo el mundo supongo que tendrá una de sus últimas versiones el desgarrador grito que suelta cuando habla de Oriés 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 al comprobar que 40 años después esa terrible premonición se ha cumplido nos estamos matando entre nosotros esa es la primera reflexión que tenemos que hacer y eso seguro que no lo hizo al azar Benito ha bebido de fuentes de información de categoría superior y por lo tanto probablemente algo tendrá que ver en todo eso aunque posiblemente fuera espontaneidad también pura y dura dados los años en lo que se viene pero eso es lo que nos pasa Alcarín o sea eso es lo primero que hay que protestar se ha terminado ni un solo preso más ni un solo preso más hay que parar esa sangría voy a leer un párrafo hombre de este libro que se escribió nada menos que hace 19 años en el año 1991 el libro de Ichala Ichala eh es cada aproximación política pero luego menos para un debate dice el autor se nos encoge el corazón cuando pensamos que en el momento en que redactamos estas líneas hay 513 presos políticos 1600 refugiados y 53 deportados vascos si añadimos a la vista a las decenas de muertos y todas aquellas personas que han quedado marcadas y posibilitadas de por vida para seguir combatiendo un pro de la libertad a causa de las secuelas físicas o morales que arrastran debido a los interrogatorios torturas y encarcelamientos que han padecido no podemos menos de señalar que el gasto de energía no se corresponde en absoluto como era previsible con los éxitos alcanzados no puede ser 19 años después no son 513 son 800 y en política no solamente en las cuentas de explotación de las empresas cuentan los resultados y esto es un resultado catastrófico un país como el nuestro de 3 millones de habitantes no tiene ningún derecho a soportar semejante sangría o sea que eso es la primera reacción que se debe de tener segundo no reconocer el carácter democrático a todos los caballos de todas las organizaciones imperialistas aquí instaladas y que forman parte de un paisaje natural sin nadie que les ponga freno y que encima pues permitan pues como perdonarme la expresión sudearse de nosotros mismos ya en el desastre en la deriva total han conseguido hasta eso que llaman gobierno y que encima han tenido la osadía y la afrenta de reconocerle precisamente a Guilherme hace unos días le han reconocido le han dado algo que le habían dado no sé cuantos antes entre otros al propio Ramón Rubial que bueno me diréis vosotros que méritos tenía aquel señor a quien también conocí personalmente y desde luego nada que se pudiera parecer a un colaborador con la causa masca están para hacernos desaparecer nos quieren sacar de la historia y ese es nuestro reto y esa es nuestra obligación como patriotas de defender porque esa es la primera cuestión y la confianza además de llevarnos de que es el único punto capaz la única contradicción capaz de acumular fuerzas suficientes para realizar ese cambio y doblegar como he dicho antes la voluntad del enemigo no hay ninguna otra contradicción ya veis los periódicos a lo largo y ancho de todo el mundo en primera página de todas todas en plena actualidad hoy hace 10 años hace 20 años hace 30 son los problemas nacionales son los problemas nacionales los que crean los que echan sangre por los ríos y los que crean verdaderos problemas no son los problemas económicos estas cosas que suelen más o menos pasajeras y que naturalmente no crean ningún conflicto serio o sea que y ahí debemos de ser conscientes y como parece que este país pues tiene todavía esos sentimientos esa espontaneidad pues esa es obligación de aquellos que se sientan proclives a realizar esa noble función aunque creo que suena casi a elegía decirlo que es la política ¿eh? porque efectivamente tenemos toda la razón cuando se dice pero eso que estamos viviendo por ahí no son políticos o sea lo están prostituyendo la política y esos en ningún momento son acreedores del más mínimo respeto o sea la política es dura es tremendamente dura y además debe de ser ejercida con absoluta convicción y desinterés difícil muchas tentaciones la gente tiene sus dimensiones humanas pero para eso solamente hay un remedio el control es decir la democracia o sea que y en nuestro país la necesitamos más que en otro sitio respondiendo a la pregunta que se ha hecho dentro de mí yo creo que una de las cosas primeras que tenemos que tener es capacidad de autocrítica y generosidad suficiente como para abrir un debate nacional entre todos me parece a mí e ir buscando buscando esa estrategia y definiendo esa estrategia pero dejándose teniendo capacidad de autocrítica y abandonando posiciones personales o partidistas o de grupo o sectarias muchas veces no sé si se buscan más yo creo que yo creo que la tranquilidad autocrítica y la apertura a dialogar y a debatir es es barriéfica que tal vamos a ver No nos preocupamos de hacer saber en el extranjero lo que aquí pasa. Tenemos una formación de formación católica que nos convierte en débiles. La Iglesia católica termina con la autoestima de las personas. Es poderosísima. Es la más grande y rica multinacional del mundo. Y aconsejo a todos los que están aquí que lean libros de un tal Deschner, alemán, sobre la Iglesia católica. ¿Por qué no se ha enseñado el vasco en las iglesias durante siglos? Porque no se ha utilizado el vasco. ¿Cómo ha admitido la Iglesia vasca esto que ha durado generaciones? Bueno, hay una contradicción flagrante de todo esto. Cuando estamos hablando de democracia, naturalmente no podemos utilizar instrumentos de la Iglesia. La Iglesia, por definición, y no tengo absolutamente nada que añadir de ningún dicenebro, con la debida serenidad, no sirve. Porque la Iglesia es dogma, es una organización vertical, es una organización que las órdenes vienen dadas de lo para abajo y la desovidencia es castigada. Con lo cual, es una mera ilusión pretender liberar un país en clave democrática, contando que los miembros de la misma entran automáticamente en contradicción, ya que las órdenes que les vienen vía su propia afiliación contrarrestan con los deseos populares, que son normalmente un movimiento de abajo hacia arriba. O sea que la Iglesia efectivamente es potente y nos ha hecho mucho daño. Eso no excluye que ha habido curas, sacerdotes, ha habido buenas promociones de sacerdotes donde han defendido aspectos populares y han corrido sus correspondientes riesgos, hasta esa cosa terrible que debe ser la excomunión, que debe dejar sin dormir algunas personas. O sea, bueno, en fin, eso sucede. Pero, desde luego, lo que no podemos es, efectivamente, contar con estructuras de ese tipo que son contradictorias con lo que aquí estamos diciendo, diciendo y haciendo, queriendo hacer. Es decir, que el procedimiento, el proceso democrático es, bueno, indiscutiblemente necesario y para eso hay que contar aquellos vehículos que realmente no sirven y que vayan en la misma dirección. O sea, que yo no puedo estar a expensas a la hora de liberar mi país o de intentar liberar mi país de una afiliación que voy a tener de una urbanización dogmática en la que me dan la sal de arriba para abajo porque lleva un momento que choco y entonces termino quedándome o pronunciándome o me retiro del proceso auténtico, democrático y obedezco como un lacayo y como un mísero gusano o de lo contrario, me revuelvo y me salvo. O sea, que no caben organizaciones antidemocráticas en un proceso democrático como es el que necesitamos. Allá ellos, si este país recupera su iniciativa y la encarrila en unas vías en esta dirección pues ya veremos eso. Ya se situará. Igual se hace demócrata y toda la iglesia y los dogmas desaparecen y dependerá de la fuerza que tengamos. O sea, que... Esto lo va a estudiar actual. Los seminarios están vacíos. Ya, por eso. Bueno, pues este... la aldea aquí que da espada o... Yo, no sé si esto haya hecho su propio viejo pero alucino de que no se haya mencionado cuando el derecho no es justicia sino lo que es unas normas que favorecen a que tiene el poder. Cuando no sé si hay estado alguno que no haya nacido de una fuerza militar o armada quisiera sobre... O sea, que no hay forma que por una estrategia pacífica, y si todo es supongo que no un ejemplo en el mundo quisiera saber yo cuando no es que ha sido alentado desde fuera porque si ahora, si los americanos no hubiesen traicionado a Aguirre hubiesen impuesto a Franco que tenía un gobierno y que tenía que ir a pasar un estado independiente como han hecho con... ahora es por Serbia y por ahí, ¿no? Pero... lo mismo que están haciendo en Irak que están haciendo... Pero, ¿qué estados hay de los que van a ser democráticos que no se apoyen en esos que yo veo que voy al relevar y veo a unos señores que están con la cara tapada con tanta vergüenza de verdad que se desconozcan lo bien que están haciendo pero que se llevan se llevan de calle todo y si hace falta cuando en un cariño se ha nombrado antes desde la mitad de la calle San Martín hasta el... hasta el túnel del antiguo la gente bastaba que hubiese dicho alguien en Madrid que estaba prohibida hubiésemos tenido verdes y enmascarados y no hubiese que la van a llevar y ahí no hay estrategias ni nada ahora los que más piensan aquí en esas estrategias los tienen en la cárcel en un cariño no es que o estoy alucinando o yo no sé a que me explicadas ¿qué medio hay para que solo con estrategia que es la que quiere tener a eso están ahora los de la lanzaleta la reunión que no no ahí llega además de una orden que dicen vosotros si no hacéis esto no podéis ni votar vosotros no podéis hacer esto y luego ya digo no hay más que venir al relevar y mira eso se sienten tan benefactores que no quieren que se suene la cara no sé si yo quisiera que me explicara porque esto es lo fundamental porque esto sin eso no hay estrategia que valga me estoy acordando de una cosa pues si es que es artista el problema uno de los problemas graves que hay para nosotros son los idiomas y el único idioma fácil de aprender que no se aprende en 15 días que serviría para que los bastos no vamos a Madrid yo no hablo más que Vasco y Esqueranto y tú hablas de Esqueranto en Europa creo que se gasta no sé si el 25% en traducciones y eso es porque por ejemplo el tránsito americano e inglés detrás porque si no a mí existiendo porque no se trata no quiero decir son dos cosas parejas no se hagan nada todo para decir que es que tanto los que quieren ir contra el Batúa o sea todas las naciones y eso son esas casas que no sé como lo relevamos ahora mismo en Vizcaya no sé por qué andan con el Vizcaya y en todo el mundo todos andan tras lo que a quien se le quiere llamar el Batúa pero que me digan que es la lengua española que no hay más que decir elegimos no la de Andalucía elegimos no la de Cataluña ni la de Validia elegimos la de Castilla y la imponemos en toda la nación en las escuelas en la televisión y todo y eran los alemanes que lo mismo dicen hablan muy distinto en Berlín que en Hamburgo que en Gessen pero las televisiones de todos los sitios las escuelas de todos los sitios hablan lo mismo pero por qué hay detrás una policía las fuerzas de seguridad del Estado todos tienen eso es tipo antes eran los militares cuando había una joven aquí para ir contra la huelga se ponían cuatro soldados en cada esquina de San Sebastián ahora como eso ya no vale eso tiene que hacer beneficencia por ahí en la organización también y eso ahora pues pone las fuerzas de seguridad del Estado las escuelas y el Estado yo lo que quiero todo esto que estoy diciendo y si me dijeras o que estoy loco o que se puede conseguir solo con estrategia cuando y cuando atas algo que se va a llenar de verdes y de negros con cuello rojo las calles de San Sebastián saber algo y eso no se ha tocado en todo el tiempo porque estrategias tenemos todos no digamos nada porque en primera instancia tengo que contestar que lo que no se puede alcanzar nada es sin estrategia pero aquí se importa si no no me sale es que precisamente para nada en ningún momento cuando estamos hablando de estrategia estamos diciendo cuáles son los medios aquellos que convengan a la consecución del objetivo naturalmente hay cosas que se pueden por su propia dimensión se pueden perfectamente la estrategia vuelvo a repetir es una unidad de fines y medios que en ningún caso creo que se me haya podido a mí escapar la voz de pacifista no existe no existe cuando no hay estrategia es que no existe ni absolutamente nada me has dado un ejemplo escutando el de Bucaria aquella manifestación pues resultó ser una vez más el gran vicio fue infraestratégica ¿por qué? pues porque aquella masa ingente de personas llenas de ilusión de rabia de contenida de no sabía lo que hacer al día siguiente es decir hizo lo que teóricamente iba a a a combatir ese día en aquella maravillosa manifestación al día siguiente se fueron todos a leer el diario vasco y el correo español en mayoría o sea que eso es ¿qué pasa? pues que no hay una clase política capaz de aprovechar ese enorme potencial de fuerza que se manifiesta en una calle por miles y miles de personas para proyectarla y darle las consignas pertinentes era un sábado el domingo siguiente se compraron todos los correos o casi todos los correos españoles y el diario vasco o sea la en ningún momento se me ha podido escapar a mí el término de pacífica o sea la estrategia de liberación nacional siempre es relación de fuerzas y cualquier tipo de aspecto que se puede tocar en la política es confrontación y es violencia es violencia porque todo lo que nos rodea es violencia y además ya el enlazo con otro de los conceptos que ha soltado el derecho el derecho positivo va siempre por detrás de los hechos o sea el derecho no son más que palabras escritas suelo utilizar un ejemplo a lo mejor alguno me habrá oído más de una vez la incurriña por ejemplo es un ejemplo muy paradigmático de lo que sucede la incurriña ¿qué pasó? pues que se empezó a poner lo poníamos o sea estaba prohibida lanzamos lo poníamos en los balcones en los mítines medio prohibidos en las manifestaciones o sea llega el momento en que eso está instalado le dicen al legislador de turno para mañana por la mañana un decreto por el cual queda autorizado o sea el derecho positivo siempre viene por detrás los derechos son violencia es la expresión de la violencia y del monopolio de la violencia del Estado el derecho hasta la ley más laic la más suave y moderada no se les olvida nunca nunca de poner el último párrafo ah y si ustedes no cumplen todo lo que decimos en el articulado precedente le mandaremos la fuerza armada a casa o sea que está amenazando la ley o sea que que no hagamos aquí una utopía porque la ley es la expresión de la violencia de quien la ejerce y nosotros si tenemos fuerza suficientemente acumulada para ejercer allí donde realmente podamos sentirnos fuertes pues entonces conseguiremos naturalmente aplicar una estrategia que sea válida que sea válida y lo será si somos capaces de pensar y este país debe de tener capacidad para pensar porque su formación los perfiles de esta sociedad en la que nos sentimos muchas veces tan ufanos pues son los de se pueden homologar más o menos con una sociedad ciertamente estable y con una bueno dispersión y especialización en todas las áreas del saber y del hacer menos en la política en la política suspenso tenemos suspenso porque hacemos dependencia absoluta de los que encima son nuestros enemigos o sea nos buscamos sitio en el comedor del enemigo para que nos dejen incluso recoger las migafas que tiran debajo de la mesa o sea ojo con todos estos conceptos no hay nada sin estrategia y la estrategia puede ser pintuaria no tiene necesariamente que ser con un ejército armado porque podrá ser pues con otras muchas cosas pero si es necesario y se tiene pues naturalmente que se aplica como lo aplica todo el enemigo y con eso había dado bien bueno estaba ya jabeto godu beste beste bat tiene auker izango godu este esen ota que va askotan maimate ditu itxaldia eta orduan auker izango zuer izango godu deno parte hartzeko galdera gailo eta gure ilitzien gotatzeko eta honengin besterik ez eskerek asko denoi tortzaik batik eta legez izango 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 aplausi gailo aplausi